¡Héctor Marcano! Realmente fue reivindicado, yo sabía que Elvis Crespo no se había comportado pervertidamente como alegaban, nos alegramos porque yo estaba seguro que él sabía manejar la cosa porque Elvis es un veterano de los medios y sabe lo que tiene entre manos, se fue Oscar de la Joya del mundo boxístico, pero el caso que realmente nos alarmó a todos es el caso de Cotto, oiga pero Cotto, ¿sabes que Cotto lo que tiene en esas manos? Eso es dinamita y alegadamente le dio un puño a su tío que lo tiró patas arriba, inclusive a su papá, nosotros no nos quedamos ahí, no nos gusta solamente la información que leemos en los periódicos, sino vamos directamente al gimnasio, allá estamos transmitiendo desde el gimnasio donde según nuestros productores tienen la información de lo que aconteció allí y vamos a ver directamente que es lo que tenemos, ahí está, ese es el gimnasio, ¿quién es ese que está ahí? Yo soy Cotto. ¿Usted quién? Cotto. ¿Usted tiene algo en la boca? No. Ah, porque se entiende raro, parece que tiene... Yo soy Cotto. ¿Usted es Cotto? Sí. Entonces ese gimnasio es suyo. Ese es el mío. Ok, perfecto, ¿y usted qué está haciendo ahí? Sí, yo vine a entrenar aquí y a decirle a mi fanaticada que voy a entrenar en Miami, porque aquí la prensa me tiene ya en estos calzados. Sí, porque usted está mirando para acá, si usted tiene para hablar por el frente. Ah, porque está haciendo el shadow boxing. Sí. Oiga bien. No, 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 papá. Un momento, un momento, un momento. ¿Quién es ese tipo que está ahí? Usted va a entrenar. Pero espérense un momento. ¿Quién es el tío Cosa? Yo soy el tío evangelístico. El tío evangelístico. El tío evangelístico. Mira, espérate, ¿el tío de quién? El tío evangelístico. Ah, este es el tío evangelístico. Y él va a entrenar donde a mí me dé la gana. Porque usted es el trainer. Yo soy el trainer. Mi tío también. ¿Usted es la esquina? Sí. Mire, entonces, ¿y cuál es el problema que hay aquí ahora? Mira, papá, para que te canse. Ya me cansé. Oiga, metido, ¿usted se puede meter un poquito de apaguear para el gimnasio que se va a caer de cuadro a...